Anda, ya corre, corre. Buenos días, querido amigo. ¿Quiénes son ustedes? No somos de aquí, pero trajimos saludos de Ferit Gurgan. Confía, saldremos caminando de este lugar. ¿Está bien? Ferit, ya déjala. No la toques más. No mires atrás. ¿Entiendes? Confía en mí. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Nada va a pasar.